Crecian allá adentro, esos cuadritos. Románticos. Lo que queda es ese pedacito allá. Se construía de esta manera. Empezaba uno pequeño, después lo iban agrandando poco a poco. Cuando venían las próximas estaciones, cogían y la construían encima. Porque ya en lugar de hacer más por ahí, te vas a ver cuenta que vas a pasar. Vas a ver como que la zona así se va subiendo, o sea, una y vas a ver otra y otra. Y creo que vamos a pasar. Ya no existe, los españoles de los tumbados o paseos. Es increíble. ¿Los caballos han comer ahí? Total, ahora nadie se peta. Los caballos tienen chavos poder destruir lo que sea. Y nunca han hecho un patrimonio de la empanadilla y el domplín. Ay capurria, yo estaba pensando en decir pío no o no. Muy bien. Si tienen alguna dificultad, no se olviden que deben repasar nuevamente la lección. A continuación, pasaremos a estudiar los trabajos. Tienes, tuve, lecitas de los trabajos. Todos幕ferales. Si, aquí está. Tienes, tuve, en esta emisión. Tienes ya. En esta emisión, la adaptación de las abas, la visual es membrana y partida por la mitad. Porque el aroma del kit es el cardíaco. Es cierto. Si, sí, es cierto. Más información de las abas, el appendix, terapugas y laboreras.